Venga, vamos a dejar este. Dios te salve María, que la eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, que la eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, que la eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Más de frente, Andrés, más de frente. Más de frente, más de frente. Dios te salve María, llena eres de gracia y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Venga, ahí, ya lo dejamos. Seguimos de frente conmigo. Dios te salve María, llena eres de gracia y bendita tú eres entre todas las mujeres cuyo gusto es el fruto de tu vientre Jesús. Venga, vamos de paso. Capito. Con ella. Con ella. Con ella. Mis te salve María, llena eres de gracia y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres.